Estoy muriendo de amor, de soledad y frío Ayer yo vi pasar, los últimos momentos en que de nada Ayer te dediqué, esa triste canción que me gustaba Ayer yo vi reír, a un pobre corazón que te adoraba Yo lloro por tu amor, porque dijiste adiós, no lo aceptaba No sé cuánto más tiempo podré soportar Les faltan tus caricias, les faltarán tus besos para respirar Voy a morir de amor, de soledad y frío Voy a morir de amor, es imposible olvidarte Voy a morir de amor, de soledad y frío Voy a morir de amor, es imposible olvidarte Y te llevaste, mis sueños Buscándose vivir, otra isla mera Ayer yo vi pasar, los últimos momentos en que de nada Ayer te dediqué, esa triste canción que me gustaba Ayer yo vi reír, a un pobre corazón que te adoraba Yo lloro por tu amor, porque dijiste adiós, no lo aceptaba No sé cuánto más tiempo podré soportar Me faltan tus caricias, me faltarán tus besos para respirar Voy a morir de amor, de soledad y frío Voy a morir de amor, es imposible olvidarte Voy a morir de amor, de soledad y frío Voy a morir de amor, es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Voy a morir de amor S